Soy capaz de llegar a recorrer el mundo entero y buscar sin rencor lo más sagrado. Es un hombre que a mí me regaló la vida y después me dejó en los senos de amor de mi madre querida. Y por eso me voy, porque no soy feliz sin mirarlo. Yo lo tengo que hallar en la mesa de un bar o en una taberna de cualquier poblado. Dicen que anda por ahí, que anda por ahí, de puerta en puerta, preguntando por mí, sin ver conmigo. Él no sabe quién soy, yo también lo he perdido. Pero voy a luchar, a saber el final de mi padre querido. Y por eso, señor, yo te pido que escuches mis ruegos. Dale pronto el perdón a mi padre que al fin, jamás en la vida, logré conocerlo. Gracias.